Continuando con los platos dulces de Nochebuena, hoy te voy a enseñar a preparar así rapidito el manjar de dulce navideño con fino gusto nariñense. Con ustedes nuevamente María del Rosario de las Dajas Narváez Riva de Neida. En una paella medimos dos litros de leche entera para ponerla a cocinar en la estufa a fuego alto y estamos pendientes del primer hervor. Ya que hierva la leche vamos a agregar enseguida inmediatamente dos tazas de azúcar, azúcar blanca. Inmediatamente vamos a revolver con una cuchara de palo y sigues agregando la otra tacita de azúcar. Luego agregamos cuatro astillas de canela y hemos dejado un poquito de leche con media taza de leche fría. Vamos a disolver una cuchara de pécula de maíz, que quede bien disuelta y eso le agregamos a la leche que está hirviendo. La preparación de este dulce es una hora. Al final del vídeo, aquí te voy a dejar el vínculo para que mires paso a paso detalladamente la preparación de este dulce. Quédate hasta el final y puedes mirar la receta completa. Cuando haga así papelillo es porque ya está a punto y queda listo. Apagas inmediatamente la estufa y lo dejas en reposar. Al mover la cuchara forma el caminito. Eso es porque ya está listo. Este dulce es cremoso y muy delicioso para que armes tu plato de Navidad. Yo lo hago así. No utilizo natilla. La natilla también es rica para que compartas en familia estas recetas navideñas con fino gusto nariñense. Recuerda, quédate al final del vídeo y ahí encontrarás esta receta del manjar dulce de nochebuena completo para que lo mires detalladamente paso a paso. pronto te enseñaré a preparar otro dulcecito navideño. no haz muy delicioso. El dejo de si